Oye, esta canción va para las personas que dicen No jodas, yo trabajo, yo trabajo, yo trabajo Y a mí no se me ve la plata Pero les voy a ser sincero Si el trabajo diera plata Cristian Antonio y Ronnie Javier fueran millonarios Ahí Si el trabajo diera plata Yo que trabajo como un burro fuera rico Y es que usted compadre no se ha perdido Cuando se trata de mujeres y de placeres En aquellos tiempos cuando andaba la buena Usted se daba la gracia Usted se daba la mentira Y es que eran barrancas y mujeres lindas No le demente a la plata si se acaba y una pinta ¿Cómo dice? Se creía el rey del mundo ¡Oye! ¡Oye, niño! Ya no iba a la iglesia Porque su creencia Usted se ha hecho petuda de venta Más de Miguel Sánchez de los míos Y ahora viene y se lamenta Carlos Isaza Porque se lamenta Porque le faltan los peches Y donde sea mi gente de madre, carajo Con aquel que el chape tuvo me sube la mano, ok Vamos a identificar Que vámonos pa' aquí Que vámonos pa' allá Que si se acaba la plata entonces yo llamo a mi alcaldesa Y seguimos tomando Que vámonos pa' aquí Que vámonos pa' allá Por le demente a aquello mando Escuchen eso Que si se acaba la plata entonces yo llamo a Carlito Isaza Y seguimos tomando compadre Señor Y ahora que no tiene plata ¿No quiere? No tiene amigos ¿O qué? No tiene nada Ya no se sienta en la mesa Porque le falta la nobleza Y su capricho Ya no le dicen no jugo ¿Cómo le dicen? Ahora le dicen compadre don Oye ¿Y dónde está la gente de Malagana? Mía, mía, mía Silencio Que al menos Don Chubo, Chubo y Don Chubo ¿Cómo dicen? Don Chubo, la camioneta Don Chubo, mucho ganado Don Chubo, una plata gruesa compadre Pero ahora ha sido pilado Don Chubo, muchas mujeres Don Chubo, y ha gastado Don Chubo, mucha lana, mucha lana, mucha lana Y ahora quedo juntado Don Chubo, que viejo que en el agua fue por un rato No tiene quecha, no eres la hora de mis zapatos Pobre que viejo que en el agua fue por un rato No eres la hora más que le va a dar mis zapatos Oye, come on Don Chubo, mujer, Don Chubo, y ha gastado Don Chubo, una plata gruesa compadre Y te dije que quedo pilado Don Chubo, mucha camioneta Don Chubo, mucha potanita Don Chubo, mucha lana, mucha plata, mucha gato De lo que ya, ya no sabes Abrete bien One, two, three, gotcha Ok 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 Ok